Juan Eduardo Bustamante, presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, realizó el destampe de Hugo Jarquín como aspirante a candidato a la presidencia del municipio de Oaxaca de Juárez. Manifestó su apoyo al exdiputado federal por el Distrito 8 y actual secretario general del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, debido a que consideró es el más posesionado en el municipio de Oaxaca de Juárez. Sin embargo, dijo, será la estructura de este partido quien tome la decisión. Indicó que si no resultara favorecido Hugo Jarquín, se sumarán a la propuesta del candidato más posicionado dentro de esta institución política. Reconoció que dentro de los partidos de la coalición PRD, PAN y PT también saldrán posibles candidatos. Ante el pronunciamiento de Lenín López Nelio, se dijo respetuoso, ya que no se busca la ruptura entre los más de 10.000 militantes perredistas con los que cuenta el municipio de Oaxaca de Juárez. Presidente del comité, pues sí quiero ser claro en decirles que el personaje que nosotros hemos palpado dentro de las diferentes agencias, diferentes colonias, pues es el amigo exdiputado federal, secretario general ahorita del partido de la Revolución Democrática, pues es el compañero Hugo Jarquín. Yo le hago un llamado a todos los partidos en coalición con los que ahorita venimos, como es el PAN y el PT, que se sumen a esta propuesta. Y si tienen alguna otra propuesta los partidos... Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karim Ekruz.